En general, si el mar del mes está bien bien, las finanzas están no están colegadas, pero se explica que hay varios viajes. Todas las personas tienen una carta de fe en el ministro, con toda nuestra alegría, con toda nuestra estabilidad, con bastante tiempo, con nuestra biofile financieramente, bastante estabilidad. Y el resto, con el servicio, mirando cuando nos está optimizando, el servicio de mirando día para día más mejor. Lo que nos está donando cada rato, nos está donando de forma más profesional, más dedicada. A manera de ver si el hobby viajaba, no publica tu gente. No tu gente está feliz, no tu gente que trabaja de cierta manera, y gente que te indanquea, cada gente es del mundo de Buenos Aires. Lo que nos está por bajar, si está cumpliendo con los deseos de nuestros clientes, y cumpliendo con nuestros clientes internos, con nuestros trabajadores. El hobby viajaba duró un poco más tiempo, un poco menos tiempo, y otro también malgé, y otro un poco más slow, para salir de la rienda. De manera de ver si el hobby viajaba, nos tiene un servicio en la zona, donde nos servicio con nuestra marcha hobby bomba, donde está el rol-on-rol-off system, de ese entregamiento de container, casi todo el weekend nos está soldado, en toda base de ese, nos quedó amplia, nos fleta, y nos contiene con nuestros clientes. El pueblo está muy contento con el servicio, con nuestros donantes, no, por favor, uno, nos presta hobby competitivo, nuestro servicio está bueno, y nuestro weekend está más largo. Y también, nos quedó concentrado en Baleanfield, nos quedó derecha esa fachada para adelante, nos quedó con esa cobra también, otro servicio, otro no está pertenecido a un miembro, o no está pagando, se animar con otra compañía, en todo el que usan un servicio gratis, sin opor, también nos quedó de la fachada, de adelante, un boot para adelante, control más severo, control para tu gente, cámara, y eso no quiere seguir, si usan otros clientes, nos quedó muy pago. Nos quedó así, también nos quedó en Baleanfield, nos quedó un otro aspecto, en otro país, en Baleanfield, no tiene más nácea, nos quedó con esa derecha de nosotros, no tiene más nácea, desde poco a poco, nos quedó de la fachada, y en general también, para el que nos quedó, para la diferencia de lo que nos quedó. Nuestra base es que estamos estudiando diferentes factores, nos tenemos varias compañías, de la FED, de la FED, de la FED, de la FED, de la FED ofrecer diferentes cosas, pero tenemos algo que nos puede financiar. Por ejemplo, tenemos que tener una ropa santa, es rosa, nos va a ir en construcción con él, nos va a ir en Brexit, nos va a ir en Kiko, nuestra base está analizando, si está vendiendo, si es la calidad que nos quedó, y si hay una compañía interesada, para cómo se compra los materiales. Eso es nuestro equipo para vender, Entonces, si acepta de facto, nos lo va de dirección. Otra cosa que internamente nos está discutiendo, que con otro nos va a hacer, pero hay otra compañía que tiene una fábrica, pero lo que no se ha entendido es que la fábrica no está funcionando hasta ahora. Ahora, no tenemos que pensar en otras soluciones. Entonces, a base de nosotros está pensando, que con esto va a venir, pero algo que está factible, que se alimenta el cargo. Y otra vez era nuevo con nuestra vivienda.